decir aquí. Estamos ingresando a la zona de Carmen Alto que pertenece a este distrito. El nombre de esta zona es en honor a la Virgen del Carmen, cuya fiesta se celebra el 16 de julio. Otro de los motivos del cual es Carmen Alto, es en honor a la batalla de Carmen Alto, entre las fuerzas de Divango y las fuerzas de Castilla. Cepeca está en honor a la Virgen del Carmen. Está en honor a la Virgen del Carmen, cuya fiesta se estabiliza en honor a la Virgen del Carmen. Mira que bonito que han hecho allá para una habitación. A ver en la familia. Mira, acá lo han hecho como un centro, bosques frutales, refugierta, lógico, claro, ¿ves? Como una feria, mira, porque allá tiene pues, acá está la casa de la tía Pilar, miren. ¿Dónde está ella? Míralas, está la tía Pilar por ahí. Hay alguien, alguien está ahí con ella. Todo esto es la tía de la tía Pilar, miren. ¿Y también? Sí. Todo esto hasta acá, hasta donde comienza la casa construida. Estamos haciendo ingreso ya al mirador de Carmen Alto. En este punto, señores, por favor, todos deberemos de bajar del bus, ya que la unidad ingresa vacía a zona de estacionamiento. Bueno, los que vamos a ingresar, haremos el pago. Lo que va a ingresar, va a ingresar, va a ingresar. Vaya, va a ingresar. Así que vamos a ingresar. A seguir. Gracias. Vamos a sentarnos por acá para tomar refresco. Gracias. 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 Uy, está bien bien baja el golpe de agua. Gracias por ver el video. 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 Aguanta, siéntate ahí. Sí. 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 ¡Vamos! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué lleve? ¡Viva! ¿Y abajo de 20? ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Pobre! ¡Que sale! Es donde sale el asunto. ¡Hala! Y Loli la va a dar otra vuelta. ¡Ese es el altazo! ¡Mira! ¡Ese es el altazo! ¡Mira! 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 ¡Como tres, ¿eh? ¡Por fin! ¡Claro! ¡Sí! ¡Mira! ¡Así es! ¡Por eso es que todo el mundo viene a ser muy normal! ¡Por mirar esta zona! Ya, ya, ya les topó por acá ahora se va por otro lado. Un saludo. Gracias. Se ha quedado por allá, ve. Sí, y las dos hembras, o sea, eran tres, parece tres machos. Sí, y las dos hembras. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno ya que después cuando salgas conmigo y estás que caen que la valla es así la valla es así la valla es así la valla es así y es el que yo le voy a llevar Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No? Gracias. A la Hola A ver si me come Que chévere, mira, ya me acuerdo el geyser Mira, mira, mira como abre sus alas Eso no está de la cruz, han vendido por acá Mira, mira, me va a dar otra vuelta Ese es grandazo, mire, es el más grande Y acá es el niño Mira, mira, esa ave es como desde acá Así es hijita Por eso es que todo el mundo viene a hacer turismo acá Casualmente por mirar estas aves Oye, ya, ya, ya les tocó por acá Ahora se va por otro lado Qué bacala Claro, claro que yo quiero aprender a mí Aquí La tuya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video